No sé si tenemos en línea ¿Cómo se llama? Javier Roces de Bimbo de San Fernando Hola, Javier, ¿estás en línea? Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, Javier, buenas tardes, buenas tardes Bueno, me alegra que nos hayamos podido contactar para que nos cuentes a nosotros A Daniel, que soy yo, y a Mauro, que es mi compañero que acaba de dar un informe Y a la audiencia, ¿cuál es la situación actual en que se encuentra? Ustedes los trabajadores, ¿en que se encuentra la planta que la patronal ha dicho que está en mal estado? ¿Y cuál es la actitud de la patronal? Bueno, no hay ningún problema, vamos a ir aclarando porque justamente nosotros queremos que se escuche nuestra voz Porque la empresa, el Grupo Bimbo, una multinacional que tiene plantas en 32 países Acá en Argentina tiene 5 o 6 plantas Y que este año, el 2021, el primer trimestre, publicaron ellos mismos que habían tenido el mejor trimestre de su historia Para poner en contexto de qué tipo de empresa de magnitud estamos hablando En concreto, en relación a nuestra situación, nosotros fuimos despedidos, 300 trabajadores, 300 familias En medio de una pandemia y de una crisis económica combinada, digamos, nos dejan en la calle La planta, justamente lo que nosotros estamos tratando de aclarar por todos lados Por todos los medios que podamos, es que la planta es mentira Lo que dice el Grupo Bimbo de que la planta está totalmente destruida Es cierto que sufrió un incendio hace más de un mes, el 10 de mayo Pero lo que no es cierto es que esté totalmente destruida O tuvo un daño parcial Hay una parte de la planta, algunas líneas de producción Y alguna parte de depósito que sí quedó destruida Pero hay prácticamente más de la mitad de la planta que no ha sucedido ningún daño Está en condiciones de producir Y bueno, sin embargo, el Grupo Bimbo ha tomado la decisión No sabemos si porque ya tenía la intención de hacerlo de antes No sabemos, la verdad, que a esta altura Viendo la decisión que han tomado Ya no sabemos cuáles son las intenciones ni antes ni después del incendio Así que, lamentablemente, han tomado la decisión de dejar 300 familias en la calle Justamente mintiendo y con la excusa de que tienen una planta totalmente destruida Cuando no es así Y bueno, nosotros estamos enfrentando esa situación, obviamente Estamos haciendo asamblea Ayer hicimos un acto en la puerta de la planta Donde vienen todos los compañeros de la fábrica Y vinieron organizaciones en solidaridad, digamos, ¿no? Apoyar nuestra pelea Y bueno, vamos a seguir en un plan de lucha No sé, por ahí me estoy yendo a otro tema Pero no sé si querían más aclaraciones en relación a la decisión Por supuesto Javier, por supuesto que nos interesa Justamente era la pregunta siguiente Lo que estabas diciendo Las medidas de fuerza Que estaban tomando Sí, sí, nosotros Lo que hicimos ayer fue un acto Cortamos la calle En la avenida de Uruguay Ahí en el partido de San Fernando En la puerta de la planta Hicimos un acto en todos los compañeros Como te decía Justamente como primer paso De un plan de lucha Y ya en estos días Vamos a hacer una asamblea Y ahí voltaremos por el segundo paso Del plan de lucha, digamos, ¿no? ¿Dónde vamos a movilizar? ¿Dónde vamos a ir a hacer Escuchar nuestra voz? Porque nosotros No solamente queremos dejar en claro A la sociedad en general Que la mentira Por parte del Grupo Bimbo En relación a las condiciones En las que está la planta Y aparte no Obviamente esto yo no lo aclaré Pero la empresa tiene un seguro Digamos que lo está cobrando Y que va a seguir cobrando Por el incendio O sea que Tranquilamente No tranquilamente Tendrían que invertir Ese seguro Se supone que lo tendrían que invertir En la planta, digamos En recondicionar Y hacer funcionar rápidamente Lo que está en condiciones Hacerle los arreglos Que haya que hacerle Pero no son muchos Y empezar a reconstruir la otra planta La otra parte, perdón De la planta Pero bueno Sin embargo Con la excusa de la destrucción total Están dejando a 300 familias en la calle Pero como te quería decir Nosotros queremos aclarar eso En todos lados Queremos hacer escuchar nuestra voz Y sobre todo Queremos también dejar en claro Una contradicción en el discurso No solamente del Grupo Bimbo Sino en el discurso De la empresa De la patronal Y del gobierno Porque nosotros El año pasado Cuando arrancó la cuarentena Ya por marzo del 2020 Nosotros fuimos a reclamar Porque bueno Nosotros nos catalogaron Como esenciales Nosotros fuimos a reclamar A ver que nos den Que no expliquen Por qué dicen que éramos esenciales Nunca nos dieron explicaciones Simplemente nos dijeron Que estábamos obligados a trabajar O sea A exponernos Al virus Y al contagio Nosotros Nuestra familia Así justamente Muchos compañeros El año pasado Y este año Se han contagiado Y no han tenido una gripe Sino que han Pasado mal Compañeros internados Un compañero Que lamentablemente Falleció De otra planta Del Grupo Bimbo Pero nosotros Lo conocíamos Porque había trabajado En nuestra planta También Y todo eso Digamos Porque nosotros Éramos O somos esenciales Pero justamente La contradicción De ese discurso Tanto de la empresa Como el gobierno Que el año pasado Fueron Los que nos dijeron Que teníamos Que seguir trabajando Ahora resulta Que parece Que no somos Más esenciales Porque nos dejan En la calle Y nuestro trabajo Y la producción Que hacíamos En esa planta Evidentemente Ahora para Tanto para la empresa Como para el gobierno Dejó de ser esencial Porque si no No se puede entender Que nosotros Nos descarten así De esta manera Digamos Así que nosotros Queremos Por eso decimos El plan de lucha Lo vamos a hacer Con todos los métodos Que tengamos que hacer Y usar Como trabajadores Y sobre todo Queremos hacernos escuchar Y queremos Queremos respetar Tanto de la empresa Como del gobierno Porque ambos ¿Cómo es el estado De ánimo De los compañeros De los 300 Trabajadores Y trabajadoras De Bimbo San Fernando? El estado de ánimo Obviamente Por un lado Es de angustia ¿No? Porque Todos los compañeros Son conscientes De que Es un momento Muy complicado Para quedar sin trabajo ¿No? Incluso compañeros Con más de 40 O 50 años Que nos va a resultar Muy difícil Poder entrar a trabajar Poder conseguir trabajo La mayoría Le va a costar Pero me refiero A que hay compañeros Que probablemente Les cueste más Incluso Y entonces Es una situación Muy complicada Para quedar Eso por un lado Obviamente La angustia La certidumbre Pero por el otro lado Un ánimo Muy fuerte De salir a pelear De salir a combatir Para recuperar Justamente Siendo conscientes De la gravedad De la situación general Y de las Pocas posibilidades De conseguir Nuevo trabajo Los compañeros Lo que hemos tomado La decisión En la asamblea Es defender Los puestos de trabajo Y reclamar Que la empresa Reabra la planta Y en todo caso Si la empresa No quiere reabrir La planta Y tiene Obviamente Sus propios intereses En cuanto a Si es más o menos Rentable Nosotros estamos reclamando Que el gobierno Se da cargo En todo caso Que la estatice Y que la ponga a funcionar Y nosotros vamos a controlar La producción Incluso Nosotros vamos a controlar Mucho más No solamente Lo que se produce Sino la medida de seguridad Que evidentemente No fue lo que hizo la empresa Porque si no Un incendio No tendría que haberse Extendido Como se extendió Así que nosotros Lo que decimos Que tanto la empresa Como el gobierno Alguien tiene que poner A funcionar esa planta Y nos tiene que garantizar Los puestos del trabajo Es decir Que con esa idea Y con ese planteo Vamos a seguir El plan de lucha Y hacer medidas Cada vez más contundentes Pero yo eso Fue solamente Un primer paso Javier Te hago una consulta Al día de hoy ¿Qué respuesta tuvieron De parte del gobierno? Del Ministerio de Trabajo ¿Hubo algún tipo De intervención? ¿Una mediación? ¿Un comunicado? ¿Hubo algo O hasta ahora? Tuvimos una audiencia El día El día jueves En el Ministerio de Trabajo Pero bueno Las audiencias No, no, no Esa audiencia No ha dado Ningún resultado concreto Porque la empresa Ha planteado Que sigue Está firme En su decisión Primero mintiendo En la cara A nosotros Diciendo que la planta Está totalmente Estudida Ahí en la misma audiencia Cosa que obviamente Nosotros Dementimos Nosotros somos En el caso nuestro De comisión interna Del sindicato De Pastelero Sabemos que Hay tres sindicatos En la planta Nosotros en la audiencia Fuimos a reclamar Los testes de trabajo Y la empresa Planteó que eso No lo va a dar Que no está dispuesta A reabrir Y ni siquiera Está dispuesta A reubicar compañeros En otras plantas Como te repetís Tienen varias plantas En el Gran Buenos Aires Ni siquiera eso O sea que hay La verdad que la audiencia No tuvo ningún Descentrado Ningún avance El Ministerio de Trabajo Planteó Una especie De exhortación A la empresa Para que revea Su decisión Pero Eso no tiene Ningún No tiene ningún Ningún peso real Porque ese es el problema Si no De alguna manera Lo tienen que obligar A la empresa Porque si no La conclusión Que nosotros sacamos Como trabajadores Es que la supuesta ley De prohibición de despidos O decreto De prohibición de despidos Está pelmojado Digamos Si hay un decreto Que es prohibido Los despidos Pero los despidos En la realidad Se concretan Bueno Entonces ese decreto Son fuegos artificiales Entonces Por eso decimos Que el gobierno Tiene que obligar A la empresa A reabrir Y a garantizar Los precios de trabajo Pero si la empresa No está dispuesta A aceptar Esas condiciones El gobierno El Estado Nacional Y el Estado Provincial Así como hicieron En Mendoza Con 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 la empresa INSA Y bueno Que haga lo mismo Acá con nuestra planta Nosotros Producimos alimento Por eso Estamos de acuerdo Que se hiciera En nuestra producción Entonces Si hay una planta Que está en condiciones Si hay Ustedes seguramente Habrán hablado Con Con referentes De movimientos sociales Que tienen comedores populares Que tienen comedores populares En todo el país Y sobre todo En el Gran Buenos Aires Y todas dicen Lo mismo Que no tienen Los alimentos suficientes Para ayudar a la familia Que cada vez En más números Van a pedir Una ayuda alimentaria Algo para comer En los comedores Y bueno Nosotros Producimos alimento Entonces Nosotros decimos claramente Si vivimos No se quiere hacer cargo Hay que estatizar la planta Y hacer alimento Para los comedores populares Para la escuela Para la población Digamos Poner Poner por encima De los intereses De cualquier grupo empresario Que justamente Ya sabemos todos Que en medio De esta situación Siguen aumentando Los precios también Poner por encima De esos intereses De empresarios De los intereses De la población Y de los trabajadores En general Así que eso Nosotros lo estamos Que es lo que estamos Planteando No nos vemos Otra solución Más que La reapertura De la planta Por parte de Bindo O por parte del Estado O por parte de ambos Eso no nos preocupa Porque queremos Que nos garantice Los costos de trabajo Y la producción Que ellos mismos Vienen diciendo Que es esencial También la tienen Que garantizar Gabriel Le vamos a dar Una ayuda Al gobierno Nosotros hemos visto Un video De más de un minuto Sí Se ve Toda la La maquinaria Para la producción Que está En perfecto estado O sea Que si el gobierno Exactamente Puede Acercarse A la planta Y comprobar Que lo que dice La patronal Es mentira Y lo que dicen Los trabajadores Es la verdad Obviamente Si nosotros Hacemos un desafío Público A la empresa Y al gobierno A quien quiera ir A ver Lo que estamos diciendo Nosotros es cierto Y que vengan Con los medios Que firmen Y que todos vean Quien es el que está Diciendo la verdad Si la empresa Dice que la planta Está totalmente destruida O los trabajadores Que lo que queremos Volver a entrar Para trabajar Y producir Eso no tenemos Ningún problema El día que quieran Vamos Y comprobamos Quien está diciendo Quien está mintiendo Y quien está diciendo La verdad Y el gobierno Lo puede ver Tranquilamente Cuando quiera Puede ir Inspeccionar la planta Y ver que lo que nosotros Estamos diciendo Es así Y ver Que es lo que hay que hacer Para ponerla A producir Lo más rápido Más rápido posible Javier Estamos sobre la hora Pero antes De despedirnos Quería que dejes Alguna red social O alguna página O lo que sea Para que la gente Pueda ir enterándose De cuál es la situación De los trabajadores De Bimbo Porque esto que planteás Es muy importante Esto de que la empresa Ganó, ganó, ganó Y así todo Mantiene la decisión De los despidos Digamos Entonces Estamos viendo claramente Que los intereses De la empresa Son otros Y no tienen nada que ver Con lo que vos acabas de mencionar Que evidentemente Muestra una toma De conciencia superior Por parte de usted Así que si nos podés Dejar algún dato Para la gente Sería buenísimo Sí, por supuesto Solamente te pido Un minuto más Para aclarar Algo más Y te corresponde A esa pregunta Dale O ese pedido Nosotros también Estamos planteando En general Que los sindicatos Se tienen que poner A la cabeza Como te dije Nosotros En nuestra planta Está tanto el sindicato De la alimentación De Rodolfo Daer Como el sindicato De Pastelero Dirigido por Luis Leboe Y ellos no están Ninguna de los sindicatos Están poniéndose Al frente de la lucha De hecho Rodolfo Daer Le ha dicho A los trabajadores De la planta Que no se puede Pegar los gestos de trabajo Cuando nosotros Sabemos Todos los compañeros Sabemos Que el sindicato De alimentación Tiene El convenio De todas las plantas Del grupo BIMBO Está el sindicato De alimentación Y la federación De alimentación Y si el sindicato Tuviera la decisión Inmediatamente Se puede hacer Un paro En todas las plantas Del grupo BIMBO Y nosotros Estamos seguros Que si Toma esa decisión El grupo BIMBO No dura ni un día En su posición Intransigente Si el sindicato Toma Se pone Vamos a hablar En criosos Y pone lobo En la mesa Y le para Las plantas Del grupo BIMBO Para defender Los puestos de trabajo Del compañero De San Fernando Y el sindicato De Pastelero Se suma a la medida Y nos acompañan Las movilizaciones Y en todo lo que Tenemos que hacer El grupo BIMBO No duraría Ni cinco minutos En su posición Intransigente Así que Los sindicatos Tienen que hacer Lo que tienen que hacer Que defender De defender los puestos de trabajo Y no andar Engañando a los trabajadores Diciéndonos Que es imposible Tener los puestos de trabajo Que lo único que tenemos Que Lo único objetivo Que tenemos que tener Es cobrar la indemnización Eso Quería dejarlo aclarado Disculpame Si tomé más tiempo Y en relación A tu pregunta Nosotros tenemos Un Facebook Que se llama Trabajadores De BIMBO San Fernando Lo pueden buscar De esa manera Trabajadores De BIMBO San Fernando Y ahí tenemos Publicado Bueno Lo que hicimos Ayer en el alto Y el video Que ustedes mencionan Sobre las condiciones De la planta Está publicado también En el mismo Facebook Así que bueno Ahora obviamente Vamos a No tenemos Muchos conocimientos Sobre las redes sociales Pero Nos vamos a poner Enseguida Rápidamente Vamos a aprender Y vamos a hacer Una campaña Por todas las redes sociales Para que se escuche Nuestra voz Y por eso también Queríamos salir Queremos que los medios También Nos Digamos Nos den La palabra Para poder decir Nuestra propia Nuestra propia Punta de vista Y nuestra propia posición Así que le agradecemos A ustedes El espacio En su programa radial Bien Javier Te agradecemos Por todos los datos Y Esta última Reflexión que haces Sobre los sindicatos Es fundamental Todo nuestro apoyo A la lucha de ustedes Y por supuesto Que Este testimonio Lo vamos a estar socializando Para que la gente Se vaya enterando Te queremos agradecer Por tu participación Acá en todos los fuegos Les agradecemos Nosotros a ustedes Y estamos contentos Cuando lo necesiten Volvemos a A explicarles Cómo sigue La lucha Bien Gracias Javier No Gracias a ustedes Hasta luego Hasta luego Javier Bueno Pasaditos unos minutos Cerramos Este programa De hoy Con todos los fuegos Teníamos el testimonio De Javier Trabajador Digamos De la empresa Bimbo De San Fernando Así que Damos por finalizado El programa De hoy Gracias a la audiencia Gracias a Dayana Que está con nosotros Que es parte De la producción De la música Y que hace que todo esto Fluye y sea posible Gracias Daniel Y nos vemos La semana que viene En otro programa De todos los fuegos Hasta la semana que viene Me matan Si no trabajo Y si trabajo Me matan Me matan Si no trabajo Y si trabajo Me matan Siempre me matan Me matan Siempre me matan Siempre me matan Me matan Siempre me matan Ay